Nosotros hoy vinimos de la borde del Club Olimpo, hace ya 25 años que el club tiene esta disciplina deportiva y bueno, nos pareció muy linda poder tener esta oportunidad de que las chicas vivan esta experiencia. La verdad que teníamos referencia de que se hacen estos eventos acá en complejo de básquet, de fútbol, de volei y todos los chicos que han venido siempre han tenido una linda experiencia y han vuelto todos chochos, contentos. Entonces bueno, esta vez que se hizo un hockey no queríamos que las jugadoras se perdieran esta experiencia, así que por eso decidimos venir. Bien, bueno, el hockey es algo que quizás no tiene tanta continuidad, tantas fechas seguidas. ¿Está bueno que simplemente más seguido este tipo de encuentros para que cada alumno y alumna lo puedan disfrutar? La verdad que sí, aparte más para la edad de ellas que no son competitivos, todo este tipo de encuentros que una vez se hagan dos veces al año y que se cansen de jugar porque hace las nueve y media de la mañana que están. Sí, a esos las motiva mucho, les da ganas y lo bueno es que quizás a los papás tampoco los molestamos todos los fines de semana, así que eso también suma mucho. ¿Con qué categorías vinieron hoy a participar del hockeymania? Hoy trajimos 18 jugadoras entre el rango de 12 años a 4 años. Bueno, ¿y qué dicen los chicos, las chicas de estar participando? ¿La están pasando bien? Están todas cansadas, ya han hecho pileta, han hecho pelotero y bueno, en este momento nos tocaba ir a hacer juegos de técnica ahí, pero bueno, nos decidimos quedando acá en la sombra porque están todas muy cansadas y justo me tocó este equipito, es la sub 8, la más chiquitita, así que aprovechamos de quedarnos un ratito a la sombra. La verdad que está muy, muy, muy lindo el club, estamos súper agradecidos por cómo nos están recibiendo y la verdad, recontentas con todas las chicas. Bueno, contanos un poco con qué categorías vinieron hoy. Hoy nos presentamos con la categoría simplemente de sub 14, que serían nuestras juveniles, todas más o menos tienen la edad de 13 y 14 años. ¿Por qué decidieron venir a participar de hockeymania? Y la verdad que queríamos hacer un encuentro recreativo para poder cerrar el año, son chicas que están empezando, se está formando el equipo y nos parecía re linda idea traerlas y bueno, también como digo, para poder cerrar el año con una jornada linda de pileta, todo lo que incluye. Bueno, y las chicas, ¿qué dicen? ¿Cómo la están pasando? Están re contentas, ella quería venir a usar la pileta, el pelotero y disfrutar las instalaciones, pero la verdad están contentas. Bueno, está bueno que se den este tipo de eventos, ¿no?, que reúnen a varios clubes de la zona y de afuera. Sí, la verdad que es súper lindo, agradecemos mucho la invitación, cuando sea así, estamos súper dispuestas a venir, súper lindo y bueno, nada, la verdad que está bueno para incentivarlas a ellas desde jóvenes en que les, o sea, la gana para que ellas vengan a hacer un deporte tan lindo como es el hockey. ¿Les gustaría volver el año que viene? Por supuesto, sí, sí, sí. Nosotros venimos a representar a la Asociación Cristiana de Jóvenes de Rosario y bueno, estamos muy contentos de estar acá. Bueno, buenísimo. Contanos un poco con qué categorías vinieron a participar. Vinimos con la categoría sub 8 y sub 10 y tenemos una representante de la sub 12 que está jugando para el complejo el día de hoy. Bueno, qué lindo, ¿no? Esto es lo lindo de los encuentros, que se mezclen con nuestros clubes y que se la pase bien, ¿no? Sí, es lo principal, divertirse y pasarla bien. Bueno, contanos un poco por qué motivo eligieron venir a participar del Hockey Manía. A nosotros nos llegó la invitación y nos pareció una excelente oportunidad para seguir sumando experiencias, así que bueno, decidimos emprender el viaje y venir para acá. ¿Cómo la están pasando los chicos, las chicas? ¿Qué es lo que más están disfrutando? La verdad es que la estamos pasando como, ¿cómo la estamos pasando? ¿Bien? Sí, súper bien, súper contentos y bueno, disfrutando de poder jugar al hockey todo el día completo.